Las autoridades de Huracán entregaron un total de 53 nuevos profesionales a Guaslala, que vienen a fortalecer el proceso de desarrollo de ese municipio del Caribe Norte. Todas estas graduandas y graduandos han sido formadas para fortalecer los procesos de revitalización y orgullo en la identidad cultural, la autonomía, el desarrollo de identidad para el buen vivir y la ciudadanía intercultural de género de ambas regiones autónomas, sus pueblos, sus municipios, comunidades, el país y a pleno. Es así que el camino que hemos venido construyendo desde la universidad va dirigido a fortalecer y hacer visibles las identidades de cada uno de los pueblos del Caribe como hija legítima de la autonomía regional. Un proceso de administración autonómica que en este año está consolidando sus 34 años de implementación. Primeramente, a Dios, por ser el principio de todas las cosas, el dador de la vida y la sabiduría, fuerza, consuelo, valentía y por ser el amigo fiel que nos ha acompañado durante este proceso profesional. Dios, la familia, amigos y docente, este es uno de los pocos momentos en los que podemos festejar con la satisfacción de haber terminado un proyecto personal que ya nos acompañará a lo largo de la vida. Cabe mencionar que muchos venimos de lugares donde decían que triunfar sería imposible, pero ahora estamos, cada uno con una historia distinta, pero lo mismo la es enlaza. Esta es la quinta grabación de licenciados y licenciadas en español, matemáticas, inglés, desarrollo local, agroforestal y la primera grabación del técnico superior en informática. Agradecemos primeramente a Dios por ser nuestro proveedor de fuerza y por creer en nuestra vida y alcanzar. Por daros la vida y la salud hasta el día de hoy para compartir con nuestros seres queridos. Huracán continúa llevando la educación superior a las zonas más alejadas del país, con la finalidad de poner a disposición de la región los hombres y mujeres que dirigirán los destinos de la región. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.